¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Darksand del canal CanFime y Control y estamos en la resolución de la guía del Politécnico del año 2014 aquí en la sección de Geometría y Trigonometría para esta sección hay algo muy importante que deben de saber que es la tabla de los valores de las funciones trigonométricas en este caso van a ser los valores más comunes en cuanto a grados de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente de secántico, secántico, tangente, no deben de sabérselas ya que sabemos que nada más es la inversa o sea que si el seno de 30 es 1 sobre 2 entonces su inversa va a ser 2 ahora bien, vamos a comenzar primero que nada debemos de saber que para hacer esto no tenemos que complicarnos tanto la vida con triángulos y ese tipo de cosas ni el círculo, ni el círculo de... hay un círculo, hay un círculo que explica todo esto lo más fácil y sencillo de hacer esto es para el seno enumerar del 0 al 4 como yo lo acabo de hacer del coseno es del 4 al 0 del tangente es del 0 al 4 pero también se va a enumerar del 4 al 0 ahorita veremos por qué el seno bien el 0, 1, 2, 3 y 4 van a ocupar el lugar del numerador o sea la parte de arriba y todo esto va a estar envolvido envuelto, perdón por este... una raíz cuadrada que aquí la pueden apreciar el 0, 1, 2, 3 y 4 van a estar sobre... bueno, van a estar con una raíz cuadrada y todo esto va a ser dividido por un 2 el 2 lo vamos a poner aquí así que para poder hacer esto más claro sabemos que el seno de 0 es este... raíz de 0 sobre 2 el seno de 30 es raíz de 1 sobre 2 sabemos que la raíz de 1 es 1 así que el seno de 30 es 1 sobre 2 el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 90 es raíz de 4 sobre 2 la raíz de 4 es 2 así que es 1 porque 2 sobre 2 es 1 el seno de 90 es 1 y lo mismo vamos a hacer con el coseno todo esto va a estar va a estar dividiendo por un 2 y de igual manera en el numerador va a estar siendo afectado por la operación de erradicación o este... raíz cuadrada les recuerdo que nada más es raíz cuadrada y los valores va a ser así el coseno de 0 sería raíz de 4 sobre 2 y este... raíz de 4 es 2 y sobre 2 es 1 y así consecutivamente ahora bien para el tangente de igual manera van a ocupar el lugar de los numeradores 0, 1, 2, 3 y 4 y la enumeración inversa que es 4, 3, 2, 1, 0 pero a diferencia del seno y el coseno no van a estar divididos sobre 2 va a estar dividida la numeración del 0 al 4 sobre la numeración del 4 al 0 así que aparte de eso el numerador y el denominador se verán afectados por la operación de raíz cuadrada así que ya sabemos que para poder saber el tangente de 0 es raíz de 0 sobre raíz de 4 raíz de 0 sobre raíz de 4 es 0 para saber el tangente de 30 es raíz de 1 sobre raíz de 3 recordémosle que raíz de 1 es 1 y sería 1 sobre raíz de 3 ahora bien ahora sí vamos a empezar con lo que es el video de la resolución de la guía a nivel superior del año 2014 en la sección de geometría y trigonometría hey que tal amigos de youtube les habla Darsen del canal que han traído en el control y yo soy Gabo y bueno estamos ya en la parte de geometría y trigonometría como lo prometimos muchos nos lo pidieron y vamos a empezar aquí a subir los videos por fin ay este de una vez recordando todo así para recordarles vamos a subir química física y no vamos a subir razonamiento matemático ni español me parece que viene un poco de español y ni biología ni biología ni biología esas cosas me dan miedo y este yo voy a subir la parte de inglés les voy a tratar de explicarlo lo más ameno posible y eso será después yo creo que tal vez entre estos videos lo suma o probablemente acabando así que bueno ya por último nada más vamos a iniciar vamos a como que empezar la cuenta de título de video o sea vamos a empezar tal vez como uno y estas jaladas y este o si yo no se pueden disimilar ah ya este pues no ya me quedo vamos a empezar otra vez a poner las emisiones desde uno ay bueno otra cosa va va a haber un pequeño cambio en esto porque los problemas de geometría y trigonometría son más difíciles y tardados de explicar entonces probablemente luego vean tres en un video dos en un video cuatro en un video si son un poco más se requiere un poco más explicación por lo mismo también quedamos dibujada y tenemos que arrepentirnos al dibujo pero bueno ya lo irán viendo mientras lo vayamos explicando así que recordemos que tenemos un límite de 15 minutos así que por eso es la razón no crean que no queremos subir si tanto así que bueno y bueno comenzamos un saludo a Karen creo que se me dijo eso pero bueno empezamos Karen el triángulo de la figura 6 alfa igual a 60 grados b igual a 3 metros y c igual a 4 metros determina el valor de a hey que tal amigos de youtube les habla Darksan del canal Cancadena Control esta vez vamos a resolver el problema número 1 de la parte de geometría y trigonometría aquí vemos un triángulo que parece equilátero pero que no es equilátero en la guía la ilustración de hecho se ve muy equilátero no es equilátero ¿por qué no es equilátero? porque uno de esos dos lados vale 4 y el otro de esos lados vale 3 entonces al saber eso sabemos que no es equilátero porque si no valdrían igual todos los lados así que ahora ¿qué vemos aquí? vemos este triángulo que podemos resolver de la siguiente manera nos pide que saquemos A entonces vamos a dividir este triángulo en dos triángulos rectángulos para que podamos aplicar la técnica de Pitágoras que su fórmula es para sacar la hipotenusa C cuadrada más A cuadrada más B C cuadrada es igual a A cuadrada más B esta es la fórmula de Pitágoras y solo se puede aplicar en triángulos rectángulos así que por eso vamos a dividirlo esto en triángulos rectángulos para que sea de una manera muchísimo más fácil recordemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo ahora resolvemos este triángulo por separado aquí sabemos que C vale 4 metros según la escala de la que está manejando la guía B no sabemos su valor y A tampoco lo sabemos ahora hay una manera de sacar esto de una forma muy analítica que los va a hacer perder demasiado tiempo porque se va a sacar por leyes de senos el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 después se saca por cateto opuesto sobre hipotenusa se despeja y se saca el resultado pero no hagan eso la manera más fácil de hacer esto cuando tenemos un triángulo que parece equilátero pero no es equilátero o sea que esos lados se aproximan demasiado como en este caso que es 4 3 es dividir el lado más largo en 2 o sea que este segmento que lo vamos a llamar por ahora B' va a ser igual a 2 entonces vamos a saber que B' es igual a 2 así de fácil así de rápido solo cuando tengan segmentos muy cercanos de distancias tamaños longitudes muy cercanas en este caso como por ejemplo si teníamos un 5 aquí y un 4 acá o un 6 aquí y un 5 acá no se puede aplicar en todos los casos de este tipo de triángulos pero en este sí por fortuna así que ya nada más sacamos A utilizamos la fórmula de Pitágoras C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada despejamos nuestra A por completo la C está sumando pasa la B está sumando pasa restando del otro lado porque vamos a despejar A y entonces es C cuadrada menos B cuadrada el cuadrado del A se pasa como raíz cuadrada del otro lado y ahí está nuestra A despejada ahora simplemente sustituimos valores A es igual a C cuadrada que es este 4 cuadrada menos B prima o B que en este caso es 2 2 cuadrada y ahora A va a ser igual a 16 y este 2 al cuadrado es 4 entonces va a ser 4 16 menos 4 es igual a 12 y para resolver esta raíz y simplificarla vamos a buscar términos que multiplicados tengan una manera posible de sacar su raíz cuadrada y en este caso sería el 4 el 4 por 3 es 12 y el 4 tiene raíz cuadrada así que vamos a hacerlo 4 por 3 y ahora la raíz de 4 es 2 raíz de 3 el 3 no tiene raíz cuadrada exacta y por eso nada más indica y bien ahora sabemos que este lado es igual a 2 raíz de 3 lo vieron muchísimo más fácil sin aplicar las estúpidas leyes de senos y cosenos identidades y funciones y esas cosas ahora ya tenemos borrador no sé dónde lo secó Gabo pero ya tenemos me lo robé de la escuela ¿en serio? no bueno y ahora vamos a sacar este triángulo lo vamos a pasar de este lado ahora recordemos sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo sabemos que este lado este específicamente este es el lado más largo entonces este lo vamos a indicar como la hipotenusa ahorita que va a ser este C este va a ser A este va a ser B por notación siempre va a la como base y la B como el otro pateto pero en este caso porque tenemos la B aquí vamos a utilizarlo de este lado pero si es muy importante que no pongan A este porque si lo van a despejar mal y pues va a salir mal el resultado de una de nueva cuenta les digo que C es igual a la hipotenusa y la hipotenusa es igual al lado más largo de un triángulo así que ahora nuestro valor de A en este caso va a ser 2 ahí dice 3 B como este lado vale 2 y todo el segmento vale 3 entonces 3 menos 2 es 1 y aquí tenemos un 1 y el C lo desconocemos pero lo vamos a sacar ya no tenemos que despejar absolutamente nada C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada C es igual a raíz de A cuadrada más B cuadrada y esto ya es fácil de resolver C es igual a A cuadrada que es 2 raíz de 3 cuadrada más 1 al cuadrado C es igual a 2 al cuadrado es 4 y raíz de 3 al cuadrado es podría escribirse como 9 y después de eso la raíz cuadrada de 9 es 3 o también se puede eliminar el exponente con la raíz cuando son iguales solamente entonces en este caso es por 3 más 1 y C es igual a 4 por 3 es 12 más 1 y esto es igual a raíz de 13 porque la raíz de 13 no es una raíz exacta y no tiene números que multiplicados tengan una raíz cuadrada exacta entonces nuestro famosísimo volado es igual a raíz de 13 y esto es lo que les decíamos al principio del video hay problemas extremadamente largos y problemas extremadamente cortos este fue uno de los medio largos así que ese es el problema